El ministro de Salud Luis Medina Ruiz dijo que la vacuna japonesa contra el dengue podría estar disponible en Argentina en 2024. Con respecto a COVID, nosotros tenemos pocos casos, hay menos de 20 casos diarios, todos leves, no tenemos casos graves, justamente porque nuestra población es afín a vacunarse. Ahora, con respecto a la vacuna del dengue, es una vacuna de origen japonesa que va a estar disponible en principio a fines de este año, noviembre, y le está ofreciendo ya un laboratorio privado que tiene un costo de 100 dólares. Nosotros estamos evaluando porque ya en el último COFESA, la semana pasada, se estuvo hablando, pero en principio no sería comprada este año a nivel nacional y estamos viendo nosotros si el costo-beneficio. Se trata de una vacuna que es el virus vivo, que no puede ser aplicada a personas inmunodeprimidas ni embarazadas y creemos que la vacuna, por supuesto, es una buena herramienta, pero es una más. La mejor herramienta para atacar al dengue es justamente eliminar los reservorios, eliminar los reservorios donde se puedan transformar en criaderos de mosquitos y esa es la mejor herramienta. Y, por supuesto, si la vacuna la tenemos disponible, eso la tenemos que charlar en el futuro, de acuerdo a la disponibilidad, los costos y, por supuesto, al beneficio que pueda tener sobre la progresión.